Esta mañana el Banco Centroamericano de Integración Económica presentó el informe de Estado de la Región 2021, donde se abordaron varios capítulos como son medioambiente, salud, educación, economía y democracia. En este último concluyen que Nicaragua y Honduras son los países de Centroamérica con déficit de transparencia electoral y que presenta un declive. Durante los últimos años fueron claros los retrocesos en materia institucional y política, especialmente en Nicaragua, Honduras y El Salvador. De acuerdo con el índice de democracia que calcula The Economist, que ven ustedes en este momento en la pantalla, en el año 2020 hubo un deterioro progresivo en toda la región, excepto en Costa Rica y Panamá. Dichos retrocesos llevaron a una reclasificación de los sistemas políticos. El Salvador pasó de la categoría de democracia imperfecta al régimen híbrido, calificación que también tiene Honduras. Nicaragua es considerada como régimen autoritario y Panamá y República Dominicana como democracias imperfectas. Además, el informe logró constatar que el esfuerzo para democratizar los sistemas políticos no produjo más demócratas en la región. Vean ustedes, durante el presente siglo se dio en todos los países un incremento en la proporción de personas más escépticas con la democracia, los llamados ambivalentes, parte superior de este gráfico. La excepción fue Honduras. La pandemia además provocó una caída de índice mensual de actividad económica en la región, siendo Nicaragua la excepción no porque mostrara una mejoría en su economía, sino porque ya atravesaba una crisis y un estancamiento económico. La pandemia provocó rápidos retrocesos, lo que se vio facilitado por la debilidad institucional, fiscal y productiva de los países. El primero de marzo del 2020 se detectó el primer caso del virus en República Dominicana. Ello coincide, como ven en este gráfico, con la caída en el índice mensual de actividad económica en todos los países, excepto en Nicaragua, país en el que ya había un importante estancamiento económico antes de la pandemia. La contracción económica fue menor en el último trimestre del año, parte derecha del gráfico, pero continúa afectando, como ven ustedes, severamente a Panamá. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.